... Aquí estamos muy contentos con este lanzamiento que vamos a realizar hoy después de que el Consejo Liberante de la Municipalidad de Tránsito aprobó esta ley que nos da pie para hacer esto que es lanzar y tener a futuro nuestra bandera oficial de tránsito Hemos invitado a todas las instituciones para que nos ayuden a fomentar a través de las bases que después nos vamos a explicar bien para que salga algo lindo, serio y que sea ajustado a todas las leyes provinciales, multinacionales e internacionales también La idea de los cuentos que fue de nuestra biblioteca popular Kikawasi la venían pensando, pero bueno, en pandemia a veces nos piensa más y tiene ganas de reactivarse en otras cosas Quizás por algo suceden ahora estas ideas y no fue antes y bueno, no quedamos para después Creemos que es algo que lo tenemos que fomentar y estimular y apoyar entre todos para que sea algo totalmente serio y que lo vamos a presentar en la Fundación de Tránsito que va a ser el 23 de octubre, o sea, tenemos tiempo Así que yo les voy a invitar a algunas de las compañeras de la biblioteca para que les explique cómo surgió la idea y bueno, y por qué estamos en esta instancia Así que quien quiera pasarle a ustedes Agradecer a la presencia Si bien nos estamos reducidos a invitar por el tema de la pandemia y los distanciamientos Agradecer al representante de la escuela del centro de los jubilados, de los bomberos las directoras de área de sala cuna del dispensario también a la prensa presente está Fabián, el secretario de obras y por supuesto la comisión de biblioteca está uno de los profes también de historia de nuestro pueblo Jorge de Leone Así que bueno, están las escuelas presentadas, muchas gracias a todos y bueno, está también ahora que explico un poco toda la obra y la representación de la biblioteca cómo surgió esta idea, esta hermosa idea que va a ser victoria la idea también de que el tránsito empiece por qué no va a tener su bonita Bueno, voy a hacer simple porque este barrijo no me tiene mucho respira La biblioteca generalmente hace una reunión previa para realizar las actividades del año y bueno, teníamos este del año belgraneano porque coinciden dos aniversarios los 200 años del fallecimiento de Belgrano y los 250 años de su nacimiento Entonces, en una reunión empezamos a tirar ideas y aquí Cristina Bogo puso sobre la mesa de la discusión por qué no una bandera para tránsito Sabemos que muchos pueblos la tienen y nos pareció fantástica la idea Entonces, se armó el debate sobre la mesa de discusión y la comisión lo aprobó Nos empezamos a investigar cómo lo habían hecho en nuestros pueblos y vimos que la mayoría era por concurso público en el que participaban la mayor cantidad posible de personas por eso no la quisimos limitar en cuanto al tema de la edad Una vez que armamos toda la idea, estuvimos de acuerdo o se discutió mucho al seno de la comisión todo lo que significan las bases cómo, qué queríamos hacer con esa bandera quién tenía que presentar Bueno, una vez que armamos los criterios vinimos al municipio y les presentamos la idea del señal interés Bueno, a ella le pareció muy interesante estuvo de un principio de acuerdo y decidió que pasara por el Consejo Deliberante para que fuera oficializada Bueno, el consejo se reunió el día viernes y aprobó por unanimidad la ordenanza que determina que por concurso público se invita a todos los... a todos los... no, a todos los invitantes de tránsito de villas de tránsito de las zonas de influencia participen en este concurso para tener la bandera oficial de tránsito Así fue como surgió Entonces, bueno, ahí se formó una comisión organizadora que está integrada con la comisión de la biblioteca por la señora intendente y por el área de comunicación que nos presenta Adilón El concurso decidimos empezar a partir del 1 de julio y hasta el 4 de septiembre y pusimos una determinada hora para que no aparezca eso de que la llevan más tarde, más temprano el día siguiente y que podamos tener algún tipo de problema Para dar el tiempo suficiente desde septiembre en adelante para que actúe el jurado y para que se confeccione la bandera y se va a presentar, como dijo la señora intendente el 23 de octubre cuando se celebra el cumpleo de tránsito ¿Quiénes no pueden participar en el concurso? La comisión organizadora o sea, la comisión de la biblioteca la señora intendente, Adilón y los miembros del jurado son los únicos que no pueden participar los demás a partir de los 11 años sin límite de edad hasta los 100, 105 todos los años que quieran desde los 11 años o sea que estarían participando los niños de sexto grado para la señora intendente a partir de los 11 años cumplidos pueden participar todas las personas ¿Quiénes pueden participar? no solo las personas que hoy están viviendo en tránsito o son nativos de aquí sino todas aquellas personas todos aquellos transitenses que por distintas razones de la vida estén viviendo en otra localidad y que tengan ese lazo afectivo hacia nuestro pueblo entonces nos pareció muy interesante porque hay gente que es nativo en tránsito o que han vivido mucho tiempo en tránsito y que hoy no están aquí que pudieran también participar para ampliar el aspecto de personas que que pueden formar parte del concurso muy bien se le da la otra no, voy a decirles también que se han comunicado porque lo han visto publicados especialistas en la materia gente reconocida de San Justo de Córdoba que incluso ha participado en la formación de la bandera de Córdoba hace justamente cumple 10 años la creación de la bandera de Córdoba y que se llaman los que se habitan en la ciencia que estoy en la ciencia de bandera son los dixicilólogos así bueno se han comunicado con nosotros gente que trabaja adonores pero quieren acompañarnos de alguna forma en todo este proceso entonces vamos a ver después de decidir de hacer charlas hasta el 4 de septiembre para que los que se inscriban para concursar tengan un poquito más de herramientas a la hora de hacer la bandera que no es cualquier dibujo no es cualquier diseño sino que es algo que va a quedar en la historia del tránsito y que debe cumplir ciertas reglas para bueno esta gente nos propuso ayudarnos para capacitar para hacer charlas así que bueno ya lo tenemos en cuenta también por supuesto anunciamos todos estos eventos a través de las bases de la municipalidad y también de Facebook de la municipalidad las bases van a estar tanto en un formato papel como en un formato virtual para que quienes vivan en otro lugar también tengan acceso sin tener sin tener que venir a retirar las bases desde aquí si van a tener que venir a entregarlos porque ustedes saben que la mayoría de los concursos tienen un mismo procedimiento en cuanto a la entrega del trabajo que siempre bajo ese domino es para evitar este bueno algún tipo de influencia y la selección de la bandera entonces todo es por ese domino entonces hay un sobre en el que se van a entregar en los trabajos y otro sobre en donde van los datos de la persona concursante o sea las bases están muy claras cualquier duda que tengan bueno se han dado los teléfonos de Ariel y de la biblioteca que en mi caso pueden hablar a la biblioteca me pueden hablar a mí o a cualquiera de la señora y va a haber bases en empresas acá en la sede si va a haber bases en empresas acá en la municipalidad también en la biblioteca pero el lugar de entrega va a ser en la biblioteca para no causar más un papelero y va aquí en la municipalidad que tiene que tirar demasiado trabajo tiene entonces vamos a poner un lugar para que sea entregada en la biblioteca bueno me gustó el video bueno ustedes se llevan las vallas y cualquier cosa preguntan cualquier duda o a lo mejor hará algo que no entiendan pero está muy bien explicada toda la parte técnica de lo que tiene que ver con los colores porque no solamente la presentación del dibujo sino la explicación de lo que quisieron hacer con ese dibujo ¿por qué se eligieron esos colores? ¿qué imágenes se colocaron en la bandera? ¿por qué se eligieron? ¿se dan cuenta? no es simplemente un dibujo sino tiene que haber también una mínima explicación para que el jurado en el caso de que surja algo que no puedan entenderlo en el dibujo puedan repudir a esa explicación ¿se dan cuenta? es muy simple el espacio pero bueno estamos a disposición porque queremos que la mayor cantidad de personas participen y que ustedes también lo viralicen para que no haya nadie aquí en el pueblo que digan no supe que estaba este concurso y que de repente aparezcan con una bandera y no se sientan identificados entonces la intención de hacer esta presentación es un poco eso que ustedes sean portadores y cuanto más lo viralicemos mejor si ustedes tienen familiares que viven en otro pueblo y han sido nativos de tránsito convoquenlos también así que esperemos que sean muchos los trabajos para va a ser trabajoso para el jurado ¿no es cierto? pero cuanto más trabajos haya más posibilidades hay de que salga algo lindo a interesar también vamos a exponer todos los trabajos en algún momento ya sea en octubre mismo o cuando ya tengamos todos los vamos a exponer para que todos también se sientan vistos no solamente jurados creo que sino que sea público también así que bueno muchas gracias a todos bueno antes vamos a presentar un pequeño instituto Los pueblos que reconocen su identidad honran su historia y siembran futuro la Municipalidad de Tránsito y Biblioteca Popular Kilkawasi te invitan a participar de un concurso de diseño que será parte de la historia de Tránsito una bandera para mi pueblo aquí está la bandera idolatrada se trata de un concurso de diseño para la creación de la bandera oficial de Tránsito y comunidades que dependen administrativamente del municipio dale participá se parte de la historia de nuestro pueblo consulta las bases en www.tránsito.gov.ar o a los teléfonos 3576-1565-0194 3576-1552-4798 o pasa por la sede municipal a buscarlas ya impresas aquí está la bandera idolatrada una bandera para mi pueblo Municipalidad de Tránsito seguimos juntos seguimos juntos